A las mujeres que se enamoran, con la verdad no se consigue Y si se les echa mentira, hay mismo dado que se les pide Echa, y échale mentira, dile que tú tienes carro, di que Tienes mucha plata, dile que eres asentado, di que Tienes mucha plata, dile que eres asentado Pa' que vean cómo se escaman y es que pierden la cabeza Pa' que vean cómo se escaman y es que pierden la cabeza Pa' que vean cómo se granan como la mazorca seca Pa' que vean cómo se granan como la mazorca seca Si tú tratas de no engañarlas, ellas se ponen maliciosas Al contrario se puede engañarlas, ahí mismo ya está la cosa Echa, y échale mentira, dile que eres ganadero Pa' que vean cómo se escaman y es que pierden el orgullo Pa' que vean cómo se exprimen como la naranja al jugo Pa' que vean cómo se escaman y es que pierden el orgullo Pa' que vean cómo se escaman y es que pierden el orgullo Y le dice sin tener nada, que tiene plata en el banco Y risueña y entuchasmada, que ahí mismo dan su mal paso Ella, ella le mentira, dile que eres arrocero, dije Tú tienes chequera, vuelve, vuélvete en boltero, dije Tú tienes chequera, vuelve, vuélvete en boltero Ahí mismo las ven buscando, que eres de ellas buena cuenta Ahí mismo las ven buscando, que eres de ellas buena cuenta Porque no les interesa lo que la gente comenta Porque no les interesa lo que la gente comenta No les interesa lo que la gente comenta